Muy buenos días, el día de la fecha 12 de octubre del año en curso, se reúnen los miembros del tribunal ordinario con la presencia de sus miembros naturales, el doctor Mano Varga y la autora Berlina Torre y con la presencia de la autora Clara Isasi, miembro del tribunal especializado en la niñez y adolescente vamos a llevar a cabo el sorteo del expediente traído a la vista regulación de honorario profesional del abogado Gustavo Javier Vega Caballero en los alto caratulado, Gualberto Alejandro Gáiseje, Jarduz y contra Antonio Dávalos sobre indemnización de daño y perjuicios El tribunal está integrado por el miembro número 1, el doctor Riquillo Ramón Jara el miembro número 2, el doctor José Mano Vargas y la miembro número 2, la doctora Clara Isasi Gómez La primera opinión le corresponde al miembro número 2, doctor José Mano Vargas Gómez La segunda opinión le corresponde al miembro número 3, doctora Clara Raquel Isasi Gómez La segunda opinión le corresponde al miembro número 3, doctora Clara Raquel Isasi Gómez Otro expediente Otro expediente Marcelino Dega Benítez y Venancia Centurión Amarilla contra Mercedes Ramírez Alegre sobre la sucación Integrado en el tribunal miembro número 1, doctor Isasi Gómez Miembro número 2, doctor José Mano Vargas Gómez Miembro número 3, doctora Clara Isasi Gómez Miembro número 3, doctora Clara Isasi Gómez Miembro número 3, doctora Clara Isasi Gómez Me corresponde al miembro número 1, doctora Isasi Gómez Y la tercera opinión es para la miembro número 3, doctora Adelina Torres Otro expediente, Silvino López y Garín, sobre sus asesinos. La primera opinión es para el miembro número 3. Doctora Avenida Torres. La segunda opinión es para el miembro número 2. Doctor José Marno Vargas Coltia. Y la tercera opinión le corresponde al miembro número 1. Doctor Egidio Ramón Ramos. Y ha concluido con nuestro favor.